Como todos los años, venimos a recibir la bendición de la Virgen del Valle, el señor obispo. Y bueno, también es un momento importante porque toda nuestra gente se siente reconfortada de venir un día todos juntos aquí, rendir el homenaje, traer las ofrendas que juntamos para la Virgen y para las personas necesitadas. Así que es un momento muy importante durante el año para nosotros estar aquí. ¿Ayer comenzaron con el operativo ya, doctor, con el tema de los gauchos? Sí, ayer estuvimos cubriendo el tema de los gauchos porque hay mucha gente, siempre hay algún accidentado, así que siempre estamos ahí en ese momento. Y después está planificada la cobertura de toda la Semana Mariana, ¿no es cierto? Tanto aquí como en Valleviejo, en la zona del Parque Adán Quiroga. Vamos a ver, siempre para abril es menos la cantidad de gente, ¿no es cierto? Pero igual nosotros ponemos en práctica todo el operativo que nos sirve para otro momento, ¿no es cierto? ¿Doctor, se afecta el 100% el personal? Sí, siempre, siempre se afecta el 100%. Y siempre nosotros tenemos un sistema de refuerzo automático, es decir, las guardias de cada día de la semana tienen otro día que los reemplazan o ayudan si llega a haber algún requerimiento especial. Se refuerzan automáticamente las guardias. Doctor, hay un trabajo coordinado que lo hacen todos los años en cada una de las festividades de la Virgen, con los municipios, con organizaciones no gubernamentales, con la gente que se suma. Y esto es importante, ¿no? Porque ustedes, como SAME, trabajar en conjunto, que todos sabemos, se reúnen previamente, bueno, se toman en cuenta todos los detalles que hay que tener en cuenta, valga la redundancia del término. Sí, es de todos los años lo hacemos. Así que no es nada nuevo, la verdad, para nosotros. Pero siempre hay algo que a uno lo sorprende. Veo que usted prepara todo, tiene todo previsto y siempre surge algún inconveniente. Y bueno, es una experiencia nueva. Pero hay que anticiparse a los problemas. Entonces uno planifica para mayor. Si después no sucede nada, mucho mejor, ¿no es cierto? Claro. Doctor, ¿cuáles van a ser los puntos específicos que va a estar el SAME? Nosotros, en los días de mayor afluencia de público, además de la base norte, la base sur, la base en Valle Viejo, la base que tenemos aquí en la plaza, vamos a estar en la gruta y en la plaza del Indio y en el parque Adán Quiroga. O sea, todos esos puntos, más todas las ambulancias que están permanentemente en la calle cubriendo emergencias. ¿El sistema operativo del SAME cómo está? ¿Para pedirle un balance en general? ¿El tema de las comunicaciones, las ambulancias, el personal en general? Tenemos el personal para cubrir lo que estamos haciendo, todo el Valle Central, o sea, toda la capital y Valle Viejo. Le diría que bien, sin ningún problema. El número de ambulancias es el adecuado. Le diría que estamos haciéndole mantenimiento, mucho mantenimiento a las ambulancias, porque, bueno, muchos requerimientos. No ayuda, por supuesto, que en algunos lugares las calles no están en buenas condiciones, pero el uso, el uso continuo de un vehículo hace que usted tenga que hacer mucho mantenimiento. Estamos esperando, seguramente tendremos la buena noticia de que pronto tengamos nuevas ambulancias. ¿Muchó el Ministro? Sí, sí, seguramente. Y nosotros le elevamos el informe con los kilometrajes de nuestros móviles, el desgaste, el mantenimiento. Y con respecto a las comunicaciones, estamos bien, porque hemos invertido desde el primer día de que la gobernadora nos pidió que nos hiciéramos cargo de esto. Invertimos, pusimos nuevas repetidoras en el Cerro Ancasti, en Minas Capillita, cambiamos todo el sistema de antenamiento, todas las ambulancias tienen sus radios correspondientes, y el sistema de comunicación es muy bueno. Además, tenemos un sistema de comunicación alternativo, que eso es bueno que la gente lo sepa, que si se cayeran todas las comunicaciones por un evento mayor, un problema mayor, nosotros tenemos la posibilidad de tener un sistema de comunicación con repetidoras móviles, que nos ha dado, ya lo hemos probado, lo hemos probado en la Cordillera, lo hemos probado en Santa María, durante el Dakar, y eso es una tranquilidad que nos da a nosotros y a la población. Hay un trabajo muy importante que también hacen con la policía de la provincia de Catamarca, cuando la necesidad así lo requiere, y esto es importante también destacarlo. Es muy importante destacarlo, porque uno no puede hacer un trabajo solo, trabajar solo no sirve, hay que trabajar en equipo, y con la policía tenemos muy buena relación, nos conocemos, eso también es importante, nuestra gente, el que está en la parte operativa, tanto como los jefes, nos conocemos, trabajamos, y tenemos comunicación en común. Nosotros en el SAME tenemos la comunicación de la policía, sabemos cuando hay un accidente, lo escuchamos, y despachamos la ambulancia. Pero cuando hay un accidente grave, donde hay múltiples víctimas, la policía nos abre las calles, hacen un cordón de vida para que nuestras ambulancias puedan transitar sin peligro, todo, la verdad que el trabajo es muy bueno. Yo le diría que cuando uno sale y ve lo que pasa en otros lugares, en otras ciudades, mucho más grande que la nuestra, no tienen la verdad ese trabajo en equipo que tenemos nosotros, y eso hay que rescatarlo.